Les habla Sidney Aispuru, a esto es Telemetro Report en un minuto. El presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado en su propia residencia por un grupo armado. Por ahora se desconocen los motivos. La esposa resultó herida y será trasladada a Miami. Mandatarios del mundo condenaron el hecho y piden la protección del orden democrático en Haití. Diputados de la bancada de cambio democrático que apoyaron a Crispiano Adames en su candidatura a la presidencia de la Asamblea se reunieron con el expresidente Ricardo Martinelli. Según voceros, el objetivo del encuentro era conversar sobre la situación actual del país en materia política, económica y sanitaria. Funcionarios que sean sorprendidos participando en fiestas o eventos masivos donde no se respeten las medidas de bioseguridad serán destituidos de inmediato por poner en riesgo la salud pública, así lo indicó el ministro de Salud Luis Francisco Sucre. Así finalizamos, será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.